Buenas noches Juan, Juan Olivares con el reporte de esta noticia que está teniendo hasta el momento un final feliz gracias a los corazones solidarios de los sanantoninos que han de inmediato acudido a este llamado de nuestro departamento de prensa en pos de poder ayudar sin duda a esta mujer y su pequeña hija de tan solo 5 años. Agradecer a la enorme cantidad de personas que durante toda la jornada de este día viernes estuvieron comunicándose con la familia, con los amigos precisamente de Ana Belén tras conocer esta noticia que dimos a conocer ayer en nuestro departamento de prensa y que sin duda han colaborado con una palabra de aliento, con una palabra de cariño, de afecto y de sinceridad a esta mujer que no lo estaba pasando nada de bien en nuestro país y que esperamos se vaya con un buen recuerdo después de este camino solidario que han emprendido muchos sanantoninos. Vamos a otro tema, el Liceo Juan Dante Parragués es el establecimiento de la comuna de San Antonio con peores resultados en el CIMSE de Inglés en 2012 de tercero medio tras no superar siquiera el 35% de comprensión lectora y auditiva. La prueba de medición confirma también la brecha que existe entre establecimientos del sector público y privado la que queda demostrado con el alto rendimiento de este ramo que alcanzó en el colegio particular Country School de Santo Domingo. Al compararse los resultados nacionales de la prueba CIMSE de Inglés, estos se repiten y son casi una fotografía exacta de la realidad en la provincia de San Antonio donde el dominio de los establecimientos educacionales pagados, sean estos particulares o particulares subvencionados predomina por sobre los planteles de educación pública. Es así como el Colegio Country School de Santo Domingo logró posicionarse como el mejor de la provincia y uno de los mejores de la región, con un promedio en cuanto a comprensión lectora y auditiva del 83%, lo que significa que gran parte de los alumnos serán certificados, es decir, podrán desenvolverse sin mayores complicaciones en un país de habla inglesa. ¿Cuál es la clave? Primero inglés sistemático desde preescolar, nuestros niños tienen 5 horas en preescolar a la semana con especialistas, de primero a segundo medio tienen 8 horas a la semana y en tercero y cuarto medio baja porque la prioridad es la PSU. En segundo lugar, no sé si es el segundo lugar pero es otro factor, la capacitación de nuestros docentes, nuestros profesores tienen reconocimientos internacionales, certificación de Cambridge, están siempre capacitándose lo que es altamente importante. Venimos trabajando hace mucho tiempo con un departamento de inglés bien organizado, bien liderado, que mi Jimena empezó a liderar cuando ella llegó acá al colegio y también digamos el ánimo de los alumnos de querer aprender, de querer, de tener una visión más allá. Algo similar ocurrió con el colegio particular subvencionado Gabriela Mistral de Yoyeo, institución que promedió el 81% en ambas mediciones. A nivel provincial, los establecimientos mejor evaluados del sector público son el Bicentenario José Miguel Carrera y el Colegio El Tavo, con 64 y 61% promedio de rendimiento en forma respectiva, lo que significa que algo entienden y algo escriben el idioma que junto al español son los de mayor importancia en el mundo. Por ello cabe la pregunta, ¿cuán importante es que los jóvenes puedan aprender el inglés? Es absolutamente necesario, puesto que tú te vas a estudiar a la educación superior, incluso aquí mismo en Chile, y a ti te entregan papers, te entregan libros, te entregan material que tienes que estudiar y que viene en otro idioma. Y ese idioma es en inglés. Las publicaciones científicas, publicaciones de revistas académicas, todas vienen en inglés. Es la lengua común, en el fondo. De manera que si no sabes inglés, efectivamente vas a tener una dificultad para poder lograr tu objetivo académico, profesional, laboral. El inglés hoy en día es importantísimo. Ahora, en nuestra ciudad, doblemente, si consideramos que somos un puerto, que vienen empresas nuevas que están requiriendo personal que hable en inglés. Por lo tanto yo creo que es de suma importancia que los establecimientos se preocupen un poco de mejorar esa parte. Un dato preocupante es que uno de los establecimientos emblemáticos de la provincia y comuna de San Antonio, el Liceo Juan Dante Parragués, solo alcanzara un nivel promedio de aprobación en comprensión, como en escritura, del 35%. En palabras simples, esto quiere decir que vagamente uno de sus alumnos entiende conceptos, palabras o lee el idioma. Es una pena que los colegios municipalizados no alcancen los niveles requeridos, sobre todo ahora que estamos en un mundo globalizado en que el inglés, como segunda lengua, digamos, es muy importante. Entonces es una pena que no se logre, pero yo creo que principalmente se debe a las pocas horas de inglés que tiene cada colegio, digamos, y también a las formas de trabajo que seguramente son distintas. Eso demuestra que en los colegios particulares subvencionados y particulares hay una mayor preocupación por este tipo de mediciones, que se apuntan más a lo que los jóvenes, los niños, van a necesitar. En esta medición del SIMSE de inglés, una vez más quedó en evidencia la brecha entre los establecimientos pagados y públicos. Las diferencias socioeconómicas entre ambos permiten a algunos, en desmedro de otros, contar con todas o gran parte de las herramientas para incorporar, por ejemplo, más horas de esta asignatura fuera de la malla curricular que exige el Ministerio de Educación. Otro factor es la preocupación de los padres y el interés que los propios alumnos le dan a esta asignatura. Yo que he trabajado en colegios particulares subvencionados y municipales, sé positivamente que hay una diferencia, se quiera o no. En los colegios municipalizados, en muchos de ellos, hay alumnos a los cuales los padres los envían, pero que ellos no tienen mayores expectativas y no se ha logrado conseguir que en realidad ellos asuman que pueden tener un futuro mejor si se esfuerzan. Como no tienen la intención, la labor del docente se triplica o cuadruplica. Por lo tanto, es bastante difícil. Creo que habría que partir por incentivar tanto a los alumnos como a los padres y apoderados. ¿Qué hacer? ¿Cómo abordar el tema? ¿Falta compromiso de los padres? ¿El sistema sigue estando en deuda? Son respuestas que las autoridades educacionales, los sostenedores y los docentes deben analizar, buscar soluciones y aplicar medidas que permitan salir de la reprobación en el sistema público y aspirar a equiparar los buenos resultados del sector privado.